Hola, soy Eliana y vengo a presentar el proyecto Bicicletea en Transporte. Este proyecto consta de la creación de dos guarderías de bicicletas, una en el campus de la universidad y otra en el centro cultural. En la del campus vas a poder encontrar una caja de herramientas y un compresor de aire para arreglar tu bici si tienes algún problema en el camino. Este proyecto hay que votarlo porque es una alternativa de transporte, más económica, buena para tu salud y amigable con el ambiente. ¡Votanos!